Ejercicio triadas después de hacer el ejercicio do re mi fa sol la si do ahora vamos a hacer el ejercicio con las triadas hacemos do dejamos el do y el rey y entonces ya tenemos la triada de do no no y lo dejamos y sol sol a la fa que se hace en la cuarta cuerda para lo dejamos la do o sea tenemos el do do y fa y fa que es este bajamos y subimos y ahora fa sol si tenemos el sol séptimo y mi sol do vamos a hacerlo el siguiente ejercicio do lo dejamos el do lo dejamos mi lo dejamos el mi y sol y con los tres dedos estos índice medio y anular do mi sol ahora do fa la do con el dedo cuatro fa la re sol si si al aire las tres cuerdas re al aire sol si y mi sol do vamos a ver tenemos pues do do fa sol sol setima do en el siguiente ejercicio do do bueno como lo pondré en el en el dibujo en en el blog lo pondré con los dibujos pero fijaros bien que lo voy a hacer despacio do mi mi sol que es la cuarta cuerda al aire do mi sol y ahora las tres cuerdas con los tres dedos ahora fa que es este con el tercer dedo fa la con el dedo dos do y el do 00 con el dedo uno do do sol si dejamos siempre las notas y ahora mi 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 sol y do y después do mi sol do mi sol. sol, la cuarta cuerda al aire, do, fa, la, ponemos el dedo, cuarto, en la tercer traste de la, uno, dos, tres y cuatro, y nos sale fa, do, do, fa, la, y re, sol, si, las tres fueras al aire y mi sol, do, ya nos sale el acorde de do, aquí doblando notas, y ponemos el dedo este aquí, el sol, y sol, sol, do, mi, si, do, mi, sol, si, mi, todas las cuerdas, hacemos el ejercicio, bueno, es un aprendizaje que estoy haciéndolo yo poco a poco, este ejercicio, segundo y el tercero, con las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con notas blancas que duran dos tiempos, poco a poco, haciéndolo poco a poco, así se va aprendiendo y...